Veamos que tiene este mini PC en sus entrañas, más tontes, sí, hoy, bienvenidos a todos a este canal, hoy tenemos una revisión de este Ace Magician Un mini PC de la serie 5000 de Ryzen, como no, de AMD Y por supuesto con una gráfica integrada como es de menos, estos mini PCs no tienen gráficas dedicadas ni mucho menos La línea de este PC y diseño la verdad que me gusta mucho, es un PC bastante compacto, bastante pequeño Bastante ligero, que para día a día va bastante bien, para trabajo va bastante bien Y para el tema de videojuegos no sería el PC, el mini PC que compraría yo si tuviera que darle caña a videojuegos Aquí lo tenéis, es la marca, bueno, Ace Magician, ya lo he dicho, el modelo es AM07, color negro, 16 GB de memoria RAM y 512 De almacenamiento, obviamente una unidad pues de SSD M.2 Y lo primero como siempre os voy a enseñar un poquito que contiene este packaging, manual de instrucciones, HDMI, cable de corriente Obviamente vamos a tener aquí el soporte BESA, que esto es fundamental, si un mini PC no tiene este soporte no lo compréis Y el mini PC, que la verdad que está bastante bien chicos, el diseño cuadradito, pequeño, es todo de plástico Y bueno, los materiales están bien dentro de lo que cabe En la parte frontal tenemos el botón de encendido, la toma de auriculares, USB tipo C Y dos USB tipo 2 de generación 2 Así que bueno, está bastante bien de conectividad En la parte posterior pues tenemos dos USB 2.0, un puerto DisplayPort, un puerto HDMI 2.0 Dos puertos para cable LAN de 1 GB Y la toma de alimentación, ¿vale? Obviamente lo he desmontado para ver que había en su interior Aquí tenemos la toma de ventilación, que está justo en la parte de abajo Y si le damos la vuelta a la motherboard tenemos pues, como no Estos, bueno, el módulo de RAM, Dual Channel en este caso, 8 y 8 Y bueno, y el módulo de almacenamiento M.2 Que obviamente yo lo voy a cambiar por este Porque aquí tengo todo lo que tengo yo instalado Así que el tema de las velocidades Obviamente la que estoy instalando yo es más rápida que la que viene La que viene pues pone más o menos que serían 2000, 3000 MB O sea, 2 o 3 GB por segundo En tasas de lectura y escritura Pero bueno, está limitado por la blanca base que es PCI Express 3.0 Así que aunque le ponga yo este SSD, pues no va a rendir al máximo Ni mucho menos En este caso, obviamente a vosotros os vendrá con Windows 11 Pro Reinstalado y totalmente activado A mí me pone Windows 10, obviamente, porque he cambiado el SSD Y el tema de la BIOS, ya sabéis, tiene la pestaña de Advanced A mí personalmente me gusta que tenga esta BIOS Está bastante bien, completa Así que bueno, nada más que decir Por el tema de la BIOS, cosa que mucha gente no suele tocar Si miramos un poco más detalles técnicos Tenemos una AMD Ryzen 5, 5500U de 7 nanómetros de tecnología de fabricación Así que bueno, no está nada mal, ¿vale? 6 núcleos y 12 hilos de trabajo Pues para temas, como he dicho, de trabajo optimático y todo esto va a ir bastante bien Con un bus máximo de 4 GHz, ¿vale? El fabricante de la vaga base, pues lo desconozco Puerto PCI Express 3.0 Fabricante de la BIOS American Megatrends, como es obvio 16 GB de RAM de R4 a 3200MHz, ¿vale? Y bueno, como gráficos, ya sabéis, AMD Radeon Graphics Vega 7 Como gráfica integrada Una cosa que, bueno, deja mucho que desear Pero bueno En Cinebench 5167 multinúcleo Y 1172 en un único núcleo No está mal para lo que es Como estamos viendo aquí, está básicamente la mitad de la tabla Obviamente hay muchos más potentes porque otros cuesta más dinero Pero bueno, está bien En temas de, bueno, de hacer calentar la GPU esta integrada que tiene Pues en FPS se ha quedado un 23 Y bueno, en puntuación tampoco no hemos que tener una puntuación muy tocha Pero bueno Esta GPU, obviamente, para videojuegos muy pesados Nada, el pego Hemos hecho un test en 3D Mark a través de Night Ride Para ver un poco el rendimiento en Direct 12 y tal En videojuegos Tenemos una puntuación de 9.959 puntos Está lejos, obviamente, de los mini PCs más top Pero bueno, está ahí básicamente por la mitad ¿No? De un todopoderoso En temas de, bueno, el Wi-Fi 6 que tiene está bastante bien ¿No? Pues la conexión, estando lejos del router Pues habéis visto que, bueno, es bastante decente Así que tampoco hay que quejarse en ese aspecto En temas de automática Y obviamente, pues temas de edición de vídeo Y edición de fotografía Va bastante bien Este PC creo yo que está más empujado Para este aspecto, ya que esa CPU Pues está bastante bien, ¿no? 6 núcleos, pues 12 isos Para ver vídeos también, obviamente Tiene soporte para 3 pantallas Con una salida 4K 60 Hz Bastante bien Y en el tema de juegos de PC Pues da bastante que desear ¿Vale? Antifato 5, por ejemplo A 1080 Tenemos unas FPS de 30 Por encima de 30 Va fluido Pero si quieres ya más FPS Habría que sacrificar a 720 Y, bueno, mucha gente no suele jugar a 720 hoy en día En Fortnite a 720 Pues va bien Dentro de lo que cabe Juego competitivo Me gustaría más a 1080 Pero a 1080 ya tenéis problemitas Tirones Y no, no, no No las pego En juegos de Steam Pues más livianos Pues sí va bien este PC Este mini PC Pero como digo En juegos pesados O medio pesados Olvidaros ¿Vale? En temas de emulación, chicos Pues pensé que podría Hacer algo más Pero bueno El Chemo la verdad que ha sido Un caos total Literalmente O sea Lo he quitado Porque es que Un juego liviano No ha ido bien Así que Fuera Lo único que he probado aquí Ha sido PS2 Que va perfectamente Como estáis viendo Se ve muy nítido Porque está reescalado ¿Vale? Perfecto ¿Vale? Fuera de aquí También he probado el Dolphin Perfecto Emuladores así Más pulidos Y por debajo De Dolphin O sea De GameCube Wii Y PS2 Van todos ¿Vale? Play 3 Ni siquiera Lo he querido probar Obviamente Y Xbox 360 Pues que sean los monos Más potentes Tampoco Porque obviamente No es un PC Dedicado al gaming Más top Así que bros Espero que os haya gustado Esta revisión Ya sabéis Un mini PC bastante guay Para lo que es Pues para trabajar Temas de yo que sé Escuela y todo eso La verdad que es muy bueno Para ganar por internet Es fantástico Ocuba poco espacio Si tienes un monitor Pues lo escondes ahí detrás Y tienes un setup Bastante limpio Que puedes hacer ya Bastantes cosas Como siempre Los links Se los dejaré En la descripción De este vídeo Chequeadlos Si os gustó esta revisión Pues dedito arriba Se agradece muchísimo Suscribiros Si no lo estás ya Activa la campanita Que tengas un buen día Capitanes Y nos vemos En el siguiente Vídeo 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 Gracias por ver el video